¿Qué hubo gente? ¿Cómo andamos gente? Traca, traca la matraca gente, los saludo a su compa El pariente de Michoacá gente, ¿cómo andamos? Tenemos nuevo videito gente Y pues nada, bienvenidos a mi canal gente Bueno, en esta ocasión voy a cantar un corrido de esos corridos De esos corridos chingones, de esos corridos pesados gente Y nada, pues de antemano les digo gente que no sé cantar Y pues le hago la lucha a gente Porque digo, si supiera cantar, pues voy a cantarte verdad Yo creo que muchos de ustedes gente, también este Pues de ahí de vez en cuando se echan sus corridillos Y pues nada, yo les voy a cantar este corrido Ahí comentenme si, que tal, la letra dígame la neta Que si canto para allá lejos, pues dígame gente Pues nada, no hay pedo, no me aguito Pues viene de ahí, se llama gente El ayudante para toda la raza remangada Para toda la plebada de parte de su compa El pariente de Michoacán, viene de ahí Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por otros muchos lugares Allá por Nogales También Agua Prieta De esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que pelarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Que toque el pariente Para estar alegre Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Ese rancho de Arroyo Seco Tengo tantas ganas De volverlo a ver Bueno mi gente Ahí quedó el corrido Espero les haya gustado Y pues nada Si les gustó Dejen su like Suscribanse mi gente Ahí estamos Como siempre digo Traca traca La matriaca Que hubo